Grabando por ahí, corridos inéditos, sus compas los pimenteles Se llama el corrido Popeye el pobre Saludos a mi compa Popeye Mi compa Pecas, dice más o menos Se marca el compa Soy un pobre lo repito Pero eso si como gasto Así dice mi corrido Y así es como me contrasco A diario música en vivo Para eso mi gusto es basto Honestamente les digo Que el que no arriesga no gana De modo así es el destino Así se gana la lana Por eso ando bien al tiro Con la F y la pebada A mi me dice Popeye Ya saben mi operativo Ando al cien con los plebes Si brinca también yo brinco Me gusta ser muy alegre Pero también soy maldito Allá a las sesenta y ocho Ya se escuchan los muchachos Soy bueno pa' las otras noches También la paso borracho Siempre cumplo mis antojos Aunque no soy un ricacho Que toque Junior Barrasa Que también los herederos Que toquen los primeteles Las canciones que más quiero Y que toquen mis corridos Que con eso si me altero Un saludo pa' la perra Ya nos vamos a pasear Saludos mi carne al bordo Vámonos pa' Culiacán Y a media mi compa Mocho Que hoy vamos a pisquear Hay que lo pues Corridos inéditos Sus compas Los Pimenteles Seguimos Gracias